Cómo no voy a quererte Siempre estás aquí en mi mente Tu manera de amar, tu manera de andar Tu figura sensual Tu manera de hablar, de reír y gozar Me hacen estremecer Cómo no voy a quererte Desde hoy y para siempre Voy a darte mi amor Todo, todo mi amor Todo mi corazón Eres tú la razón que hay en mi corazón No sé vivir sin ti Cómo no, cómo no Te voy a amar Tú eres mi inspiración Mi madre ya canción Todo mi mundo eres tú Cómo no, cómo no Te voy a amar Tú eres mi inspiración Mi madre ya canción Todo mi mundo eres tú Todo mi mundo Todo mi mundo eres tú Cómo no voy a quererte Siempre estás aquí en mi mente Tu manera de hablar Tu manera de andar Tu figura sensual Tu manera de hablar De reír y gozar Me hacen estremecer Cómo no, cómo no Te voy a amar Tú eres mi inspiración Mi madre ya canción Todo mi mundo eres tú Cómo no, cómo no Te voy a amar Tú eres mi inspiración Mi madre ya canción Todo mi mundo eres tú Cómo no, cómo no Cómo no, cómo no Todo mi mundo eres tú Todo mi mundo eres tú Cómo no, cómo no Cómo no, cómo no Te voy a amar Tú eres mi inspiración Mi madre ya canción Todo mi mundo eres tú Cómo no, cómo no Te voy a amar Te voy a amar Tú eres mi inspiración Mi madre ya canción Todo mi mundo eres tú Cómo no, cómo no Cómo no, cómo no Gracias por ver el video